Desde hace tres semanas, Clemente Ferrín y Julio César Wilcasa no encuentran trabajo. Ellos acuden todos los días al Parque Central a ofrecer sus servicios y conocimientos en construcción, pero muchas veces se van sin nada. Terrible los ladronismos que nos confunden con nosotros, y por eso la gente ya casi no quiere venir de trabajo, es temporal, le arranchan las cosas y dicen que todos somos los mismos, pero no es así. No creo que llega, va a buscar trabajo, va a trabajar, no es a robar, pero no se confunde. Ya estamos como tres semanas que no podemos conseguir trabajo, pero de todas maneras nos toca salir acá, estar alguna persona que nos conoce, nos llama y nos vamos a prestarles el servicio. Electricistas, pintores, albañiles, plomeros, soldadores, entre otros que ejercen actividades similares, acuden todos los días al Parque Central. Otro grupo se reúne en el Sueño de Bolívar y en el Redondel de la Virgen. Para suplir la falta de empleo, el municipio adecua un espacio denominado La Plaza del Trabajo, cuya oficina funcionará desde el 18 de febrero en los Correos del Ecuador, en la Avenida Sáchila. Se pretende dar empleo a unas 150 personas dedicadas a estas actividades, las cuales serán censadas, explicó Hilda Rendón, directora de Desarrollo Económico del GAT Municipal. Tenemos previsto llenar unas fichas con la información de las personas que buscan trabajo y también con la información de las personas que requieren de esta mano de obra no calificada para saber cuál es la necesidad de la mano de obra que tiene en nuestra ciudad, nuestro cantón Santo Domingo. Algunos aspiran ser parte de este proyecto para ser contratados, pero previamente deberán capacitarse. Nos dé una oportunidad de una enseñanza sobre la arquitectura, lo que es pintura, capacitación, es así, realmente que así es, y sería muy bueno también. Nos van a enviar allá el correo y nos toca hacer porque ellos son los que mandan, pero si no vamos a tener un problema, es que las personas que siempre han venido a llevar aquí no nos van a encontrar y también para ellos va a ser difícil irse, si hay personas que conocen o no conocen, van a irnos a traer de allá. Hay expectativa por la mano de obra calificada.